Florencia se estaría viendo entre la espada y la pared ya que está a través de la obsesión que tiene por Ismael estaremos viendo en exclusiva de que la misma estaría rompiendo el silencio y pues confesándole a este de que sí, de que ella fue la responsable de acabar con la vida de Juan Pablo y esto se debe gracias a que su padre en poca palabra se lo pidió o sea, Arturo conocía plenitud la relación que sostenía Florencia con Juan Pablo entonces sucede que Juan Pablo estaba totalmente hostigando a Florencia y pues su padre se enteró de los abusos por parte de este resulta que el mismo le dio luz verde para que acabara con la vida de Juan Pablo y pues por tal razón hizo creer de que Lorena fue la única responsable no siendo así resulta que a través de esta confesión de una vez por todas Ismael estaría conociendo toda la verdad y confirmando de que Lorena todo el tiempo tuvo razón al decirle de que ella no tuvo que ver con la muerte de Juan Pablo así que sin más preámblo te invito a que te suscribes y nos dejes tus likes para que cada día tú puedas disfrutar de estas grandes exclusivas en esta ocasión pues de tu telenovela favorita Fugitivas así que no te lo pierdas ¡Gracias!